Música Estos son los hombres santos, amigos de Dios, todos insignes en la predicación de la verdad divina del Evangelio, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia a nuestro Señor que viene a salvarnos, el amor de Dios Padre y el don del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Al inicio del Adviento siempre la Iglesia nos presenta la figura emblemática de San Francisco Javier, el presbítero, misionero y compañero de San Ignacio, emprendió viajes misioneros a India después de Japón, murió con 46 años apenas en la isla chinesa, a las puertas de Asia. Pidamos de que su obra continúe, evangelización del mundo, de los pueblos, a que conozcan y alaban al Dios que quiere salvarnos. Pidamos su perdón por la intercesión de San Francisco Javier. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso luego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona vuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. La misa se cerra con difunta a Jesús a gracia. Oremos. Señor, Dios nuestro, tú has querido que numerosas naciones llegaran al conocimiento de tu nombre por la predicación de San Francisco Javier. Infúndenos su celo generoso por la propagación de la fe. Haz que tu iglesia encuentre su gozo en evangelizar a todos los pueblos. Por nuestro Señor, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra. Pero golpeará al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será ceñidor de su cintura y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león paserán juntos, un muchacho será su pastor. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león como el buey comerá paja. El niño de pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del áspid. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesús será elevada como enseña de los pueblos. Se volverán hacia ella las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo es En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar el gran río al confín de la tierra. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclame en dichoso todas las razas de la tierra. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Aleluya, 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 aleluya. Mirad, el Señor llega con poder e iluminará los ojos de sus siervos. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella hora Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y Jesús, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Isaías nos está diseñando un mundo idílico donde habitará Dios con los hombres, donde, digamos, se devolverá aquel paraíso perdido a los hijos de Dios. Donde no habrá ni sufrimiento, ni violencia, ni muerte, dolor, lágrimas, todo eso desaparecerá. Y no es un mundo de fantasía, es un mundo de Dios. El mundo de alegría de su amor, alegría de su servir a las criaturas. Él nos lo quiere abrir. Hay que no solo imaginárselo, no solo desearlo, añorarlo, pero también prepararlo con nuestra manera de vivir, imitar a nuestro Padre, a nuestro Creador, Hacedor de este mundo. Él nos está preparando a vivir eternamente en su casa. Y por eso el Adviento nos tiene que, digamos, sensibilizar a este deseo del Señor, que estemos con Él y como Él, y como Él. Y su espíritu se apodere siempre más y más de nosotros. El país del conocimiento del Señor ya ahora puede ser nuestro, conocer más al Señor, como dice Jesús. Él quiere dar conocimiento de su Padre, de su manera de actuar, de su acción santificadora en el mundo, a todos, a todos. Es su deseo de revelar conocimiento del Padre a los que se abren en sencillez, confianza, humildad. A los soberbios, a los que son, dice Jesús, sabios y entendidos de este mundo, todo está oculto, están cegados por su amor propio. Pero los que se abren a confiar en la palabra, promesa del Señor, viven en otro mundo, aserenados y esperanzados. Nada los podrá arrebatar de las manos de Dios, providente Padre, sabio y amoroso. Ese es el Adviento, esa es la predicación, el Evangelio que anunciaba a los pueblos de Asia, del mundo entero, San Francisco Javier. Eso es lo que tenemos que anunciar y vivir a generación del siglo XXI, en los países en que Dios nos pone. Donde es la cultura, en las, digamos, costumbres, todavía no está reinando Dios. Y hay que poner su luz, conocimiento de Él y esperanza que Él da a los hombres en nuestra vida, en nuestra casa, primero, en la sociedad que nos rodea. Manos a la obra. Dios espera que preparemos la venida de su reino y que nos encuentre preparados, viviendo en la luz, alegría de su amor, alegría del Espíritu Santo, como hoy lo dice San Lucas. Oremos, hermanos, a nuestro Salvador que está cerca, viene a salvarnos. Pidámosle que escuche nuestra oración conciada. Se manifieste a todos los hombres. Para que la venida de Cristo sea siempre el único fundamento de la esperanza de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Santa María Virgen, honor del pueblo de Israel y comienzo de la Iglesia, sea para todos los hombres, fuente de aquella salvación que arranca de Abrán y por la Iglesia se extiende a todos los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para los que son probados y sufren, experimenten en este tiempo de Adviento, que Dios viene en su ayuda, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros nos inflamemos en el deseo de la venida de Cristo y podamos gozar de su resplandor. Cuando retorne al final de los tiempos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios, ¿qué has mostrado? Número 3 de diciembre, aquí está. Para que el ejemplo de San Francisco Javier avive el celo de los misioneros y acreciente el interés de los fieles en el anuncio del Evangelio de los paganos que lo desconocen, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre bueno, recibe canto de sencillez, de humildad del corazón de tus hijos. Haz que cuando venga tu hijo nos encuentre preparados para acogerlo, dispuestos a seguirlo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de Ducaína losidaz y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de Ducaína losidaz y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de Cristo y de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso, el Señor, para la base y gloria de su nombre, para nuestro bien. Señor, recibe los dones que te presentamos en la memoria de San Francisco Javier. Concédenos que así como él llegó a tierras lejanas, impulsado por el deseo de la salvación de los hombres, también nosotros, dando testimonio eficaz del Evangelio, sintamos la urgencia de llegar a ti con todos los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor y Salvador nuestro, quien al venir por vez primera la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo. Nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los santos, proclamamos el himno de tu gloria, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, bienos está en el cielo y la tierra de tu gloria, os salva en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, os salva en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial, la pasión de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte hoy en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la fe, por la caridad. Acuerda también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección, difunta Jesús a gracia, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco Javier, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos al Señor que, como San Francisco Javier, la Iglesia de hoy también anuncia a todos los pueblos, con fervor, con celo y valentía, esas dos las contrariedades, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de vida, el Evangelio del mundo nuevo. Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz a nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos tu paz, tu alegría del Espíritu Santo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes, gustad y ved que bueno es el Señor. Gracias. 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 Dios, Señor, con nuestra vida. Amén. 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 Amén.